Música Compañeras y compañeros diputados, no es lo mismo que el poder emane del pueblo, que resida en el pueblo y sobre todo que lo ejerza el pueblo. Este dictamen nos acerca un poco a ese ideal y esa es la lógica política que guía las acciones de Movimiento Ciudadano en cuyo nombre lleva implícito sus objetivos políticos. La participación social es una de las más dignas expresiones republicanas tan ajenas siempre a las mal disimuladas formas, lacayunas que se expresan aquí en esta Cámara en la que la institucionalidad resulta con frecuencia servir a los dictados del Ejecutivo. Por ello, hoy en Movimiento Ciudadano estimamos que se da un pequeño paso en nuestra maltrecha democracia. La aprobación de las candidaturas independientes ha sido una asignatura pendiente gracias, hay que decirlo con claridad, a la actitud timorata de los mayores partidos políticos que han frustrado por muchos años todo intento por darnos una reforma política integral. Aún cuando todavía no la logramos, reconocemos este dictamen que aprueba las candidaturas independientes, pues sabemos que mientras más se estrecharon los márgenes para la participación política independiente, más se dio la participación social al margen de las vías institucionales. Por décadas no hubo nada más efectivo para las candidaturas que el corset de los partidos políticos, pero afortunadamente ya no es el caso. Con el tiempo hemos aprendido, también afortunadamente, que no hay nada más divisivo que la imposición y la marginación de los ciudadanos activos políticamente, pero no militantes. En Movimiento Ciudadano estimamos que las candidaturas independientes vendrán a refrescar la vida parlamentaria y a impulsar un escrutinio más amplio del quehacer gubernamental. Estoy seguro que las y los eventuales representantes populares que lleguen por la vía independiente no se plegarán a las viejas formas de la política. Ello refrescará también los excesivos rituales y el apego excesivo a los viejos rituales, particularmente priistas. Vendrán además a representar auténticamente los intereses sociales y a actuar al margen de los poderes económicos que controlan y construyen mayorías a su antojo en esta Cámara. El subsistema de partidos ha estancado las posibilidades de transitar a una democracia sustancial en las que los tomadores de decisiones sean auténticos representantes del sentir social. Por eso es frecuente que las propuestas y el perfil de los candidatos de los partidos políticos no representen invariablemente al electorado. Resulta pues necesario que la ciudadanía pueda optar por candidatos independientes salidos auténticamente de su seno y sin vinculaciones que limiten o condicionen la calidad de su representación con los entendibles intereses de los partidos políticos. No existe una razón de peso, ni teórica, ni práctica, que sostenga la exclusividad de los partidos políticos para acaparar todas y cada una de las candidaturas que han de registrarse ante el Instituto Electoral. Es deber y obligación de los políticos aceptar la voluntad del pueblo y reconocer el derecho que tiene cualquier ciudadano a votar y ser votado sin la necesidad de pertenecer a un partido político. Al negarse o limitarse injustificadamente dichos derechos se limitan las posibilidades de nuestro régimen democrático al que aún le falta tanto para consolidarse pero que millones de mexicanos estamos empeñados en construir así sea paso a paso como el que hoy estamos dando. Por todo lo anterior, no sobra decir que se consigue un gran logro al considerar las candidaturas ciudadanas logro que viene a fortalecer las garantías para disfrutar plenamente del derecho de votar y ser votado fortaleciendo de paso nuestro sistema democrático así sea marginalmente. Abriendo las puertas a los ciudadanos de cualquier sector y condición para que compitan por un cargo de elección popular aunado a la necesaria transparencia y rendición de cuentas a cargo de los partidos políticos podremos transitar por la vía correcta para superar la democracia minimalista y simulada en la que nos hemos encasillado. Las candidaturas ciudadanas independientes por otro lado obligarán a los partidos políticos a tener mayor contacto con el electorado y a poner mayor interés en sus expectativas y necesidades. Por todo lo anterior en Movimiento Ciudadano damos la bienvenida a los términos de este dictamen y adelantamos a ustedes que lo apoyaremos entusiastamente por unanimidad. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.